El último momento de tensión El último momento de tensión El último momento de tensión De simpatía y de... De alegría que dan De cercanía, de curro De curro, mucho curro Mucho curro Bueno, ¿y a quién entregamos este pedazo premio? Bueno, dilo tú, George George no lo quiere decir No me pilles George nos ha estudiado el guía Ahora a estas horas sabemos que no es este... No, 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 es que me gusta más una voz Lleva todo Lleva todo ¿Sí? Bueno Lo voy a decir yo Porque George, entre que quiere fundir la estatua y cosas Este 2017 Mal Para ti Pues le queremos dar este premio De parte de todo Darwinians Como hemos dicho Por todo lo que nos han enseñado A los miembros de la Fundación Capacis Y que suban aquí otra vez Por favor, ha de estrenar a la Fundación Capacis Sube aquí otra vez, Juan Sí, señor Arriba, arriba, arriba Esto para la Fundación Vámonos un poquito más para allá Ahí, sí, señor Y José Ah, sube José José con el Piscolabis después de las uvas Hombre Pues muchas gracias Para nosotros ha sido un placer participar en el programa Y bueno Tener a Isma En Darwinians trabajando José colaborando Y un millón de gracias de verdad Porque para nosotros es un auténtico placer Y un orgullo Hacer este camino junto a Darwinians Así que muchísimas gracias Bueno, yo lo que ha dicho Fátima Yo creo que seguiremos Con este sueño para adelante Haremos muchísimas cosas más juntos Haremos muchísimas cosas más juntos Seguro Bueno, a Iñaki Y nada Que estemos todos juntos Y nada Que estemos todos juntos Para el año que viene Pues aquí está Isma lo Rafa Nadal Bueno pero me tienes que morder la estatua vale madre mía presentes algo y ganes algo no sé qué va a pasar que se prepare que se prepare quien sea que voy todos los miércoles a su soldadera el real madrid y claro creemos que va valdebebas entonces todos los miércoles se lo decimos vale pues nada adiós un aplauso para misma ah